Bienvenidos a Dragonzul Hola como estamos chicos espero que estén de lo mejor Y pues en este video Ya ven que estoy solo aquí con un amigo Pues mio por decir así Como no estaba Pues aquí está en mi casa así que Por eso tiene mi sesión numero 1 Dragonzul 41 En lugar de 49 Y bueno pues en este video les voy a enseñar a conseguir Una MOAF Que por decir así es como un tipo Bomba no pillar que Es un poco molesto cuando cae Porque deja como un tipo humo rojo Entonces este Pues Primero tenemos que hacer 25 muertes pero osea Esa la MOAF mata Todos los que hay en la partida Hagan de cuenta yo no se muy bien porque Solo lo he probado con mi amigo No lo he probado realmente en Xbox Live Porque para mi es un reto casi imposible Para algunos no Para mi pues si porque yo no soy de Que soy el mas experto de todos y que ya Me echo a todos de 25 sin morir Porque la verdad tienes que matar A 25 sin morir Que es para mi Algo muy dificil Entonces Pues esto les voy a demostrar Lo que hace Se supone que cuando explota Así por de la nada Uno vuela y mata a todos Así que bueno pues ahorita Tengo 21 muertes Me faltan otras 4 De hecho quería empezar de la 20 Pero pues Lo maté no Así que Porque me dio la regalada gana Así que bueno pues Vamos a empezar con esto Así que Así bueno pues Cuando descubres esto Puede Bueno cuando tienes estas cosas Puedes Descubrir estas bombas Y Algo extraño Ahorita estoy con mi escopeta Que Que hay Es que se me va el nombre La KSG Así que bueno pues La voy a matar otras 3 veces más Para que ya pueda Dios mio Cuantas vidas tienes Este Para que Pueda empezar Así que Pues Vamos a Descubrir lo que es realmente Pues aquí se me olvidó Quitarle eso De que se pueda caer Y bueno pues aquí Ya lo desbloqueé Creo que era a las 24 No a las 25 Pero bueno Y vamos a ver lo que hace Se desbloquea a las 25 muertes Solo que en esta vez Se desbloquea a las 24 Porque tiene la ventaja De línea dura Que eso va a hacer Que su MOAB Salga A las 24 muertes Y no a las 25 Como tiene que ser Ok Muchas gracias Amiguito Bueno pues Ok Vamos a ver Que probar esto Yo me voy a ocultar aquí Porque la verdad Tengo miedo De que también me mate a mi No se si me mate Pero A ver Se supone que cae en 7 Segundos 6 5 4 Como cada bomba nuclear No Bueno eso Perdón Se me va Algo Ay Pone cámara Neta Que chido Oh Dios Y ven Eso es lo que pasa Como que le sale humo A un tipo Pero o sea Lo mata todo Y esto es lo que deja Que es incómodo De verdad Muy pero muy incómodo De verdad O sea no No puedo No puedo Hasta De hecho mi amigo Le incomoda Porque Luego me dice Que no puede ver bien Y que Pues Igual yo no Porque o sea A mi me estorba Este humo rojo O sea Luego Como que te confundes Con esto Se queda Se quita Pero Se queda Pero Por un buen tiempo Que es Este Pues Por decir así Lo malo Así que Bueno pues Creo que esto ha sido Todo por hoy Gracias por ver el video Recuerden que Se consiguen Ay Dios mio A las 24 muertes Porque Al parecer A las 25 no Y bueno Pues entonces Este Ya con esto Dios Es malo Tener escopetas Pero también Se lo recomiendo Mucho En algunos mapas No en todos Bueno pues Como dije Esto ha sido Todo por hoy Recuerden Suscribirse A este canal Recuerden que El botón De la suscripción Está justamente Aquí abajo El botón Es gratis Pueden darle Like Si les gustó El video Compártanlo Coméntenlo Con sus amigos Para que puedan Descubrir Esta Como por decir así Es La gloria De decir así Puedes Ir Puedes ir Perdiendo Y con esto Depende de los Jugadores que haya Te dan por decir así Si son Team damage Como son 4 y 4 Mata 4 Haz de cuenta Que te dan 400 puntos Adicionalmente Pero o sea Si cuesta Algo Algo de trabajo Con esto Y bueno Pues como Yo les diría Se los recomiendo Mucho Así que pues Como en cada video Bye bye Y también le dojo Una gracia A mi amigo Aquí que me Ayudó con el video Aunque sea aquí Que esté conmigo Pero no En Xbox Live Bueno Así que Bye bye chicos Bye bye Dios eso No sé Cómo Ni cómo pasó De verdad A ver Solo Solo lo quiero Intentar matar Una vez Pero Dios mío Con una metralleta Porque la escopeta Es muy mala Ah Oh Soy el master Uh No veo nada Pero bueno Santo No Esta 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 metralleta Bueno Por comparada Esa con esta La verdad Esta es una Una Mucha Fimex Así que bueno Pues Adiós Subtitulado Gracias.